A la SEL Auditorio les informo que en San Andrés Tuxtla, un septuagenario murió aparentemente de un infarto sobre un camino de terracería que comunica a las localidades de J. Moreno y Ocelota de este municipio. El hoy finado respondía al nombre de Ernesto B. Elle, de setenta años de edad, con domicilio en la comunidad J. Moreno, quien a decir de sus familiares había acudido a trabajar a una parcela y fue un familiar quien al acudir al terreno lo encontró sin vida, por lo que dio aviso a los demás familiares y a la policía municipal. Y en Jalapa, Veracruz, angustiados por lo que pudiera ocurrirle, los padres del menor Juan N. Piden la colaboración de la ciudadanía para poder encontrarlo luego de que desapareciera desde el pasado jueves y fue visto por última vez con un grupo de centroamericanos que estaban de paso en la colonia revolución de esta capital. El pequeño desapareció el jueves cuando salió de su casa en la colonia revolución sin decir a dónde se dirigía. Sus padres angustiados piden la colaboración de la ciudadanía. Cualquier informe que pueda ayudar a encontrarlo, favor de hacerlo, saber a través del número telefónico cero uno dos veintiocho ochenta y cuatro ciento setenta. Repito, cero uno dos veintiocho ochenta y cuatro dieciséis ciento setenta. Es mi reporte Araceli. Regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Tecnicamente. 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 Tecnicamente.